El calismo y la resolución es el cabítulo, el calismo y la resolución No les Spirit, el crabs more Es unそれでождio No les Spirit, el águila y la salida Es una fuerza viva, dotada de pensamiento, voluntad y acción, capaz de resistir a... Ellos atomizaron la actividad, les votaron por mí y construir autocría. Y cuando digo chavista, estoy a recoger de una parte popular. Porque la esencia de dichadismo, así llamados, habiendo hecho de las...